Hoy Facundo Rosas se levantó con el pie izquierdo, él fue comisionado en materia de la policía federal durante el sexenio pasado y antepasado, él trabajaba con Genaro García Luna, era de sus hombres más cercanos, está involucrado, ha estado involucrado en el tema del rápido y furioso este programa planeado por Estados Unidos con México para introducir armas, darle seguimiento y que fue un verdadero fracaso, las armas acabaron en manos principalmente del cártel de Sinaloa pero también de otros cárteles delictivos, se le está buscando para que declare sobre este tema aunque él ha estado amparado, sin embargo hoy cometió un atropellamiento, mató a una mujer de 60 años y pico aproximadamente, lo llevaron las autoridades luego de detenerlo, él no huyó después del atropellamiento, lo capturaron pero de ahí, de ahí se lo llevaron a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, precisamente con vínculos en el tema de rápido y furioso y de la ceído de la Fiscalía General de la República, lo han trasladado por vía aérea a algún punto en la República Mexicana, vamos contigo Juan Antonio Jiménez, tú estás muy al tanto de los detalles, adelante por favor. Gracias Cata, muy buenas tardes y vámonos con esta visita de las tres casas. El excomisionado de la Policía Federal y exsecretario de Seguridad en el Estado de Puebla, Facundo Rosa Rosas, fue detenido en la mañana de este jueves a un costado de Ciudad Universitaria, luego de que atropellara y privara de la vida a una mujer. El accidente tuvo lugar en la avenida Insurgentes y Eje 10 Sur, en la colonia San Ángel. El excomisionario condució una camioneta Toyota color blanca con placas de circulación TZZ4433 del Estado de Puebla, con la cual impactó a la mujer. La víctima golpeó con la cabeza el pavimento y el excomisionario público detuvo la marcha de su camioneta y evitó darse a la fuga. Momentos después fue detenido y abordado una patrulla de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al tiempo en que paramédicos confirmaron que la enfermera ya había fallecido. Al lugar se presentaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía Capitalina para realizar las diligencias y el adentamiento del cadáver. El detenido de 56 años fue llevado a la Fiscalía de Álvaro Regón, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público. Hay que recordar que aquí se hacía una carpeta de investigación por el delito de homicidio por tránsito vehicular, el cual es considerado como no grave. Sin embargo, unas horas después, la Fiscalía General de la Recupública cumplimentó una orden de apresión en contra de Facundo Rosa Rosas por el delito de tráfico de armas relacionado con el caso de Rápido y Furioso. El excedidor público fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada luego de que fuera detenido en la mañana. El pasado 9 de enero, la FGR dio a conocer que un juez federal había librado siete órdenes de apresión en contra de siete sujetos por el caso Rápido y Furioso, entre los que destacaban Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de inteligencia de la entonces Policía Federal, quienes ya se encuentran recluidos en prisiones de Estados Unidos y México. La FGR señaló que en el caso Rápido y Furioso tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible. Cabe destacar que en febrero del año pasado, el también ex secretario de Seguridad del Estado de Puebla había sido citado por la FGR para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación como parte de una carpeta de investigación, por lo que tramitó un mandado para no ser detenido. Sin embargo, la orden de apresión que fue cumplimentada esta tarde fue precisamente por el operativo Rápido y Furioso. Facundo Rosa Rosas fue uno de los funcionarios del primer círculo del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y de ahí el ex comisionado estuvo menos de dos horas en la llamada a Fendo y a través de otro movimiento que hicieron, fue revisado ahí por los doctores y después de checar que su estado de salud era bueno, fue llevado directamente al hangar del FGR, fue subido a un aire para trasladarlo a un penal federal. Son las seis de la tarde con nueve minutos y hasta estos momentos la FGR no ha dicho de manera oficial a cuál penal fue llevado. Cabe destacar, Pepe, que el juez de la causa y el que giró la orden de aprehensión en este caso se encuentra en el Centro Federal de Redaptación Social Nº 1, en el altiplano de Estados de México, aunque esto no signifique necesariamente que tenga que ser internado en el mismo penal federal. Así que, Pepe, estamos al pendiente de saber en cuál penal fue a donde llegó esta... Llegará, estará durmiendo esta primera noche Facundo Rosa Rosas, Pepe. Una detención de impacto, sin duda, Juan Antonio Jiménez, no será el penal del altiplano. No será este penal porque no vas desde el aeropuerto hasta Toluca para llevar a un detenido estando tan cerca. Pero bueno, a lo mejor yo me equivoco y o bien, como dices tú, lo llevan a algún otro penal en algún otro punto de la República Mexicana, puede ser Jalisco, puede ser Tamaulipas, puede ser Nuevo León, en donde hay penales federales importantes en la Ciudad de México, para que se someta a prisión seguramente justificada y comience un proceso por estos delitos que tú estás señalando, donde se le vincula con el frustrado operativo, rápido y furioso durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, detenido en Nueva York, que a la espera de juicio también está involucrado, igual que Luis Cárdenas Palomino, internado en el penal de, ese sí, del altiplano en el Estado de México, en el municipio de Almoloya. Gracias, gracias, Juan Antonio, por la información. Vamos a quedar pendientes para anotar a cuál penal.